¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué tal mis amigos de Cuentes Tácticos? Pues nada, aquí andamos esperando a Lalo de Camino al Sur 4x4. Nos vamos a ir a la sierra, vamos a Cienega de González a ver cómo está por allá. Vamos a acampar y pues a pasarnos ahí un rato agradable, ¿no? Por el contacto con la naturaleza. Aquí andamos con todo el kit, mira. Ahí va. Ya llegó el colmillo. Ya llegó Camino al Sur 4x4, nuestro amigo Lalo. En el colmillo blanco que ya anda cambiando de luz. Ya se ve diferente. El primer obstáculo, entrando y entrando. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La prueba es que no te frenes. Planea y almofar. Trabajando de cocinar. Trabajando de cocinar. Trabajando de cocinar en palco para encerrarmos. El mezclado de cocinar. ¡Suscríbete al canal! 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 como si nada también vamos libre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Escómoda un poco, compadre! ¡Me voy a subir! ¡Gracias! 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 Es que ahí tienes una piedra que está inclinada y ahí se desliza el jimmy. Date un poquito más para atrás todavía y trátate de subir un poco. Que se siente la inclinación, ahí mero. Ahí está la piedra esa. Dale más para allá. Bueno, ahí puedes subir. Ahí ya estás agarrando escalón. Pero, no, espérame porque te vas a golpear acá. Yo creo que súbete un poquito más. Ahí ya vete torciendo, ahí ya. Ahora sí, dale, dale copiloto. Dale para atrás. Ahí, despacito, torcele todo copiloto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ya subió. Alto. Todo copiloto. Date para atrás otra vez. Para subir lo más recto aquí posible, güey. Vas a bajar aquella piedra otra vez. Ok, todo copiloto y para adelante. Y ya aquí ya sube. Todo copiloto. Dale un poquito para atrás y agarra. Tantito, abuelito. Ahí mero. Dale, venga. Dale, dale. Eso. Ya subió. No, que no subía. Como si nada. Como si nada. El problema está entre el volante y el asiento. No. Y ya subió. Viene jugando el coyotito, como quiera se va a andar atorando. Viene jugando el coyote. 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 Viene jugando el coyote.